Quiero comunicar hoy a todos ustedes, al país cultural y a toda la nación que mediante el decreto número 619-05 expedido por el señor Presidente de la República acaba de declarar y ya está un resultado magnífico de este gran proyecto que vive el Merengue cada 26 de noviembre como Día Nacional del Merengue. Muchas gracias. ¡Que viva el Merengue no se ha detenido! Se oyen también las melodías y el repicar de alguna guira es que ya vuelve a renacer nuestro Merengue. Nuestro ritmo vuelve a cantar, que viva el Merengue, es el tiempo de celebrar, que viva el Merengue.